Siguiendo con el Deportivo, vamos ahora al informe que nos pasa a la subcomisión de bochas del Club Eduardo Luli, 30 de junio, más precisamente el señor Gustavo Enría, donde nos pasa todo lo que, donde van a presentarse distintos equipos, como así también quiero hacer un comentario breve, este último día lunes, feriado, la Asociación Belvillense de Bochas mandó a disputar aquí a San Antonio Littini y las canchas del 1 y 30 de junio, semifinales y finales para el torneo provincial de bochas en categoría trío, el cual se adjudicó el Club Unión de Morrison, con Wilson Bahamich, César Obando y Daniel Rey. Fueron los ganadores los cuales van a estar representando a la Asociación Belvillense de Bochas en el mes de septiembre, creo que es en la ciudad de Arroyito. Hola Roberto, te paso el informe del día domingo de bochas. Una pareja fue a competir a la localidad de Justiniano Poce, el club organizador de la Sociedad Italiana y fueron a participar en cuatro puntos. Ellos eran Jara y Aguirre, lo mismo, perdieron el primer partido. Después también se visitó a la localidad de Cañada de Gómez, que el club organizador Adeo hacía de dos puntos y cuatro puntos en pareja. Fue una pareja de la localidad, integrada por Rodrigo Cabrera y Gustavo Enría, lo mismo, ganaron la zona y después perdieron el cuarto partido. Y el día lunes tuvimos la clasificación, lo que era para el provincial en primera división por trío. Salió ganador el Club Unión de Morrison. También Roberto, tenemos que destacar que el día lunes, la asociación belvillense mandó a jugar en la localidad de San Antonio y Sintra la clasificación para el provincial, dándonos la semifinal y final a jugar acá en el Club Lugro, el cual fue ganador el Club Unión de Morrison. Salió ganador el Club Unión de Morrison.